Hola amigos, mi nombre es Bastian, más conocido como Acrox. Los invito a que vengan a conocer el Ciber Badavesa. Estamos en la estación de Vicuña, aquí en el pasaje fluidor Pinto 615. Nuestro teléfono para contacto es 411622. Lo que tenemos para ofrecerle es buenos PCs con internet, videojuegos como Play 2, Play 3, Xbox 360 y máquinas de juego. También tenemos recargas telefónicas, centro de llamados, bebidas heladas, confites, útiles escolares, cigarros, smoking y mucho más. Aquí en el Ciber Badavesa los esperamos.